Gracias. En un mar de Salamanca, cuyo nombre no puedo recordar. ¡Ah, sí! ¡Don Piri y yo! ¡Se juntaban toda la fábula en flora que no puedo describir! ¡Eso ya lo verán ustedes mismos! ¡Miren, miren! ¡Lora! ¡Lora! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Lora! 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 ¡Mira! ¡Ay, su niño! ¡A ver si está todo bien! ¡Camarera! Un pincho, un pincho pero maturo ¡Vámonos! Pero a esto, a esto le falta salsa ¡Ay, me he pesado! ¡Eh! 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 ¡Camareda! ¿Qué? ¡Un Chacolí, por favor! ¿Un Chacolí? Sí, sí, sí Un Chacolí, ¿no hay aquí? ¿A dónde van? ¿Te amás, entonces? ¿Una Chacola? ¡Gracias! 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 ¡El chupito de la casa! Góles, no falta de nada. ¡Cadera! ¡Es que te voy a bajar este día! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, mamá... ¡Te falta mucho! ¡Mamá! ¡Man! ¡Te los mueves se mueven! ¡Pero sea! ¡Venda! ¡Que te toca pala! ¡Vamos! ¡Que te voy a dar al punto! ¡Que te acaba así! ¡Oh! ¡Te toca pala! ¿Cómo que no se fue? Me toca a Belén, por favor. ¿Te quiero dinero? No. No, Paqui, que te voy a llevar a cuartos culos. ¿Estás bien? ¿A lo que no hablamos? ¿A lo que no hablamos? ¿Quien te voy a llevar a cuartos? ¡Que me alegra, que te voy a llevar a cuartos culos! ¡Papá! ¡Es muy bien! ¡Ale, Paigón! ¡Ale, Paigón! ¡Ale, Paigón! ¡Ale, Paigón! ¡Ale, Paigón! ¡Ale, Paigón! No se va a poder cenar, hoy nada, muy bien, el chan-chan de Ipanema.